¡Gol! Con la punta del zapato, golpea para que pegue en el poste y después se vaya al fondo de la red. ¿Qué te parece lo que hace el jovencito? Eso te iba a decir, atrevido, ¿no? Atrevido lo que hace este chico. Bueno, buscó el arco. Buscó el arco, ¿no? No, no, no. Ya lo hace con la ropa, ahora será plasmado primero en el cuaderno y posteriormente en el césped. Avanzando Ferreri, levantó la cabeza, va al límite, el disparo, la saca Yisus, está el primero. ¡Gol! Ya cambió. Sí, o sea que cuando un jugador está fuera de la cancha, habilita. O sea, cuando un futbolista va, en este caso Aldrete, va con Ferreri si queda fuera del ángulo. Otra vez ganaba Romo, tocan y respetan esfuerzo, llega el empate, atención, Angulo. ¡Gol! Por fuera, Orbelín, dos toques, ni siquiera lo ve venir y en vez de tirar la primer poste, Angulo que se estaba como que agarrando los calcetines y tal, estaba medio caído, entra la pelota, le pega, lo dices, totalmente bordido, pero la ocho en la esquina, pega en el poste, es ahí. De regalo, el momio para el triunfo del Atlas es de más 120. Si apuestas tus 400, cobrarías 880. Caliente.mx, más acción, más diversión. Cuando viene, aquí el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el Roquinegro, haciéndose presente en esta acción, tratando de sacar el gran disparo. La aplicación es el rendimiento en ataque, te dejo con esta y seguimos. Esta puede ser buena, viene Barbosa, sigue Barbosa, movimiento de quién, el disparo de zurda, tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Gol, Roquinegro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Allá viene! ¡Verterame! ¡Gol! El que la gana es el Atlético de San Luis y ahora el desdoble a velocidad, ataca uno, defienden dos, pero este es peligroso, ¡Verterame! ¡Sigue, Verterame! ¡Sigue, Verterame! ¡Sigue, Verterame! ¡Gol! ¡Gol! Es Ian González, ¡Gol! La pelota que va hacia Lara, hay el rebote, adentro de Monterrey, arrancando la segunda mitad, Rayados le pone más salsa al partido, y hace el un gol contra cero, Carolina. Creo que encontraron una, un buena compañía. Ahí ya está, perfilando, se brilla, nos anda el disparo. Sobre línea de fondo viene el servicio, ¡Uy! La juez queda afuera, el combate, el cabezazo y el gol! ¡Gol! Y de la nada, prácticamente, viene Dubán Vergara para empujarla al fondo de la portería, y en la agonía del duelo, Dala Rayados da ventaja, seguramente definitiva, de dos goles.